Bueno, estamos con Mariana Kramer desde Italia. Mariana, querida, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos esta noche para vos, tarde todavía en la ciudad de Ramírez. Estamos muy preocupados por los ramirenses que viven en otras latitudes del planeta y queremos saber cómo están las cosas en Italia, precisamente, por eso te estamos molestando. ¿Cómo te va? Hola, Claudio. Buenas tardes para ustedes. Bien. Acá, bueno, ya es de noche, ya son cinco horas de diferencia. Claro. En Argentina. Hoy un día bastante alentador acá en Italia porque bajaron mucho la tasa de contagios. Así que esperando, esperando que todo vaya mejor. Mariana, vos vivís en el sur de Italia, ¿verdad? Sí, sí. Yo vivo en Sicilia, en la isla. Los casos más importantes aparecieron en el norte del país, tengo entendido. Sí, sí. O sea, el foco más grande empezó en Lombardía, en la zona de Milán, y bueno, y de ahí se fue esparciendo para toda la Italia. Pero siempre el foco más grande quedó en la zona de la Lombardía, sí. Sí. Acá en Sicilia hay más o menos 3.000 contagios, 3.100 contagios. Mirá vos, acá llegamos a los 4.000 en la Argentina, con 207 fallecidos, lamentablemente. Pero de todas maneras se están cuidando, Mariana, igual, ¿no? A pesar que el pico y el foco de la enfermedad haya sido en el norte del país. Sí, en realidad nosotros estamos en cuarentena desde el 4 de marzo. O sea, ahora el 4 de mayo van a ser dos meses y estamos en cuarentena. Recién el 4 de mayo va a cambiar, en un cierto modo, un poquito la situación, pero no tanto, porque se tiene que prevenir mucho, ¿no? El hecho que no hay vacunas, no hay... y se continúan los contagios, porque vos fijate que hoy acá en Italia hubo 2.400 contagios. En un solo día, en las últimas 24 horas. Sí, es el pico más grande. Gracias a Dios, espero que haya pasado, que fueron hasta 5.500 muertes en un día acá en Italia. Así que es mejor quedarse en casa, ¿no? Totalmente. Y en total, ¿cuántos fallecidos son ya en el país? Bueno, acá hasta ayer, porque hoy realmente no vi el parte del informativo, 21.000, 22.000 fallecidos. Es impresionante. Para que los raminenses tomen dimensión de la gravedad de esta enfermedad, en países como Italia, Francia, por ejemplo, es mayor la cantidad de fallecidos que la cantidad de habitantes que viven en nuestra ciudad, Mariana. Es como para establecer un parangón, ¿no? Es algo impresionante, más de 21 personas fallecidas. Sí, la verdad que sí. Acá en Italia, desgraciadamente, fue el país que atacó después de China, ¿no? Después de Wuhan, fue el foco en Lombardía, así que obviamente el sistema sanitario estaba totalmente... Colapsado. Colapsado, porque ninguno se lo esperaba. Por un lado, bueno, tomamos todas las precauciones necesarias, porque también nosotros a nivel deportivo también tuvimos que parar con todo enseguida. La última fecha que jugamos fue el 22 de febrero y después ya no se jugó más. Así que tratamos de evitar, en cierta manera, el desastre, que acá hubo un gran catastro y está todavía. Por ahí está cambiando, pero no estamos afuera. Y gracias a Dios, por el otro lado, yo pienso en Argentina y digo, gracias a Dios que Argentina le dio más tiempo para actuar. Sí, todos coinciden en que el presidente de la nación ha tomado a tiempo, ¿no?, la enfermedad y ha decidido establecer la cuarentena mucho antes, porque en países europeos al principio se minimizó y no se le dio demasiada importancia. Seguramente por eso la cantidad de contagios y fallecidos, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque al inicio se minimizó, porque era una enfermedad que supuestamente no era contagiosa como se pensaba, porque no se conocía nada, Milán, no te olvides que es un centro, el aeropuerto de Milán es uno de los más importantes del mundo, acá hubo la fiesta de la moda, el carnaval de Venecia, son eventos muy importantes en Italia donde atraen a muchísimos turistas chineses, de China y de todo el mundo, y bueno, fue una cosa que no se vio venir. Yo creo que el presidente de la Argentina hizo excelente, al cerrar, aunque te digo, a mí no me conviene que haya cerrado el aeropuerto. ¿Tenías pensado venir pronto y tuviste que cancelar el viaje o no estaba en tus planes? No, sí, sí, sí. Gracias a Dios vuelvo todos los años y bueno, ahora vamos a tener que tener un poquito más de paciencia, que van a ver las cosas y esperar lo mejor para todo el mundo, no para la Italia y no para la Argentina, sino que para todo el mundo, porque es una pandemia enorme. Totalmente, totalmente. Entre paréntesis, me sorprende muchísimo lo que ha ocurrido en la bella Venecia, ¿no? Los canales limpios, han vuelto los peces a verse desde la superficie, es increíble. La naturaleza de alguna manera se está recuperando también. Podríamos decir que esta es la parte positiva, ¿no? De la pandemia, porque el hombre tiene este tiempo de 40 días que no está interactuando y no está destruyendo nuestro planeta. Mira, acá, bueno, ahora el 4, te decía antes, el 4 de mayo van a ser dos meses cerrados. Bueno, recién hace unas dos semanas empezamos a poder salir una vez al día para ir a hacer las compras o ir a la farmacia, pero hasta, o sea, te digo, te cuento, yo el 4 de marzo hice un pedido, fui al supermercado, hice un pedido para dos semanas completo. Y salí otra vez con una autocertificación para hacer otro pedido para dos semanas, pero si no, no se salía, porque no podías absolutamente salir a la puerta de tu casa. O sea que se ha respetado mucho la cuarentena. Han tomado conciencia los italianos. Sí, por eso también en Sicilia, gracias a Dios, no hay una tasa de contagio tan grande como cuando la que se esperaba, ¿no? Claro. Se esperaba, después de lo que pasó en Lombardía, se esperaba que también haya un brote grande acá y no hubo, pero la maravilla también de la naturaleza es que cuando nosotros nos calmamos un poquito empieza a latir de vuelta. Así es. Y eso no tiene que dejar una enseñanza a todos nosotros de no tratar de no invadir tanto. Tal cual. Mariana, ¿está todo cerrado? ¿Únicamente las farmacias y los supermercados están abiertos o ya comenzó a flexibilizarse un poco también el aislamiento en Italia? Sí, el aislamiento. Ahora, estas semanas, se empezaron a abrir algunas empresas, pero siempre empresas que tengan que ver con las primeras necesidades. Por ejemplo, los profesionales de estetistas, peluquería. Claro. No, está todo cerrado. Claro, claro. No hay clases tampoco, las escuelas han suspendido sus actividades. No, las escuelas se suspendieron hasta septiembre, porque acá el año comienza en septiembre. Exacto, claro. Y bueno, se suspendieron hasta septiembre. O sea que este año ellos hacen, como en Argentina, como mi sobrino, que hacen online, las clases online. Así que ellos también siguen haciendo las clases online acá y se vuelven a, si todo va bien y si Dios quiere, se vuelven a ver a septiembre. Ya también el Premier ya dijo que a partir de septiembre los cursos van a ser de más o más de 15 personas, con la mascarilla, con el barbijo, con los guantes. O sea que ya están viendo más adelante cómo va a ser la situación hasta el año que viene. ¿Qué me podés contar, si lo sabés, no tenés obligación tampoco de conocer mucho de economía, pero el impacto que esto produce en Italia? Porque en Argentina, desgraciadamente, está provocando estragos, ¿no? Sobre todo en aquellos sectores, como bien decías vos, peluqueros, qué sé yo, tiendas, zapaterías, ¿viste? Que no pueden trabajar, no hay ingresos, pero los impuestos hay que pagarlos, aquellos que tienen empleados tienen que pagar los sueldos. Es muy difícil lo que está sucediendo en Argentina. Los italianos seguramente tienen mayor capacidad de ahorro, ¿no? Entonces pueden soportar, quizá, digo yo, más tiempo sin trabajar. ¿Esto es así o igualmente se están viendo momentos difíciles y complicados allí? Yo creo que los momentos difíciles son en todo el mundo. Yo creo que, con la diferencia, yo creo que el italiano, como también acá los medios de comunicación, los informativos, el gobierno también tuvo mucho en cuenta que el italiano siempre fue un pueblo muy guerrador, que ahorra, que ha vivido una gran guerra y aprendió muchísimo de ella. Después, en la zona donde vivo yo también es una zona muy linda, donde uno, en Sicilia, se cultiva mucho. Entonces, por ahí se trata de buscar nuevas alternativas, ¿no? Pero la crisis es en todo el mundo, Claudio, no es solamente en Argentina. Acá también el gobierno lanzó una campaña de ayuda para los pequeños emprendedores. Claro. Y la lanzó ya hace dos meses atrás, cuando comenzó la pandemia, ¿no? El virus, el coronavirus acá. Sí. Así que el gobierno también ha abierto grandes puertas para ayudar a la gente, ¿no? Mariana, ¿hace cuánto tiempo vivís en Italia? Muchísimo ya. ¿Cuánto tiempo pasó? Once años. Once años, sí. ¿Ya tenés ciudadanía italiana, por supuesto? Sí, sí, sí. Ya hace varios años que tengo la ciudadanía. Claro. ¿Tenés amigos? Tu vida está allá, definitivamente, ¿no? ¿Venís de paseo solamente a la Argentina? ¿Sabés qué? A mí no me gustan los términos definitivos. Yo creo que sí, me siento muy bien y gracias a Dios puedo agradecer de que me va muy bien. Y bueno, más allá de esto que pasó ahora, que nos paramos todos, nosotros paramos nuestra actividad también. ¿Y cuándo retoman, perdón, entre paréntesis, cuándo retoman ustedes? Sí. Porque seguramente el deporte, los eventos sociales, cines, teatro, todo eso va a ser lo último que se va a habilitar, ¿no? Sí, sí. Acá y en Italia realmente hay un problema muy grande que es con la Serie A de fútbol. Claro. Porque mueve millones, como se dice en Argentina, mueve millones de euros y está completamente cerrada. Y bueno, pero no se puede abrir. Ya Francia canceló todos los campeonatos de fútbol y de todos los deportes hasta septiembre, que sería el nuevo año, ¿no? Sí. Y acá también lo están pensando. Así que nosotros creo que a septiembre recomenzamos con nuestra actividad. Ah, bien, bien. No falta tanto entonces. Porque aquí en Argentina, lo que es fútbol, por ejemplo, ya se paró todo. Incluso anunciaron hace 24 horas que, por ejemplo, equipos como Patronato ya no van a descender, ¿no? Porque están teniendo en cuenta esta situación difícil que estamos viviendo en el país. Sí, sí. También acá nosotros estábamos jugando un campeonato donde estábamos primeras para ascender y realmente fue un balde de agua fría para nosotras. Obvio. Imagínate, después de todo un año entrenando, jugando, ganando, entrenando duramente, que de un momento para el otro se cierre el campeonato y no se va a hacer más nada. Porque al inicio, a decir verdad, pensábamos que era por dos semanas, que era una cosa así. Nunca imaginamos que iba a ser una cosa, que iba a ser pero tan largo y que iba a ser tan peligrosa, ¿no? Seguramente que es lo de menos, ¿no? Que el campeonato se hace suspendido. De todas maneras, vos y tus compañeras siguen entrenando. ¿Cómo hacen para no perder el ritmo, Mariana? Para los deportistas es un tema serio también este, ¿no? No poder salir, no poder practicar. Bueno, pero yo creo que nosotros hacemos adentro de casa, bueno, actividad adentro de casa y hace un par de, una semana y media que podemos salir afuera, delante de nuestras casas. Y bueno, cuando está el sol, cuando hace calor, un poquito más de calor, corremos y hacemos la actividad física afuera, ¿no? Pero siempre de cerca. Ahora, esta semana, dieron 100 metros para poder estar 100 metros de tu casa. Mirá vos, el presidente argentino, vos estás al tanto de lo que pasa en nuestro país, ¿no? Lees los diarios, consultas... Hablo con mi familia. Consultás internet, hablas con tu familia, seguro, claro. Aquí el presidente autorizó 500 metros, pero no todas las provincias, entre ríos incluso, el gobernador no permite todavía las salidas de 500 metros. Anunció el gobernador Bordet que conviene esperar por lo menos una semana más, ¿no? ¿Qué te parece esto, Mariana? ¿Considerás que es demasiado pronto todavía para permitir liberar el tránsito y la circulación de manera libre en Argentina? Porque nosotros vemos lo que ocurre en Europa y es como que estamos viendo el futuro, ¿viste? Y no queremos que nos suceda aquí lo que les ha sucedido a ustedes. Yo creo que fundamentalmente depende de cada uno de nosotros. En el sentido que si a mí un presidente me dice que puedo ir a 500 metros, y depende de mí si yo me expongo a salir o a hacer mil metros, por decirte. Yo creo que también la diferencia de Argentina es que, gracias a Dios, no salió tanto la tasa de contagios, entonces por ahí se puede permitir, porque también vos tenés que entender que, no sé, en Ramírez no creo, ¿por qué? Porque nosotros en Ramírez tenemos los espacios verdes, gracias a Dios, y tenemos las casas que son... Pero tenés que pensar en la gente de Buenos Aires, en la gente de Córdoba, en la gente que vive en... En departamentos. Para ahora mismo. Vive en departamentos, claro. Para ahora mismo, porque vive en departamentos que están con los chicos encerrados y, bueno, tienen que salir, porque es una situación muy difícil también de... No es un capricho, ¿no? No es un capricho de una mamá que quiere sacar a su hijo a pasear un poquito. No es un capricho tampoco del presidente. Totalmente. O sea, el presidente Fernández y acá en Italia, yo los respeto y los apoyo, porque ellos están haciendo la mayor... La cosa... Pienso en las cosas mejores para nuestra salud, para nuestra... Para que estemos bien. Y hay que ser responsables, indudablemente, ¿no? Tenemos que ser muy responsables. Yo creo que nosotros somos los responsables, en ese sentido. Sí. Si mañana acá en Italia abren y dicen, bueno, pueden hacer la vida normal, por decirte, pero hay contagios todavía, yo creo que van cada uno a respetar también al otro. Porque uno puede estar, ser joven o estar bien de salud o ser deportista y tenerle el sistema inmunitario alto, ¿no? Pero están nuestros abuelos, están nuestros niños. O sea, uno tiene que cuidar al otro. Totalmente. ¿Cómo cuidan a los adultos? La mayoría de los fallecidos son adultos que han venido de viaje. Mariana, ¿qué sabes de eso? ¿Que tienen alguna patología previa, alguna enfermedad? Mirá, acá el porcentaje de los muertos, en realidad sí, es una edad de 80 años. Claro, gente grande. Pero ha habido, hubo, perdón, hubo casos de personas jóvenes, de niños no acá, pero personas jóvenes, sobre todo varones, pero son todas cosas que se están viendo, creo que también en Argentina, como en todo el mundo, se está estudiando muchísimo este nuevo virus y seguramente los pacientes que han muerto han tenido, tienen otras patologías previas, ¿no? Seguramente. Mariana... Hay una señora de 102 años, 102 años, que salió. Salió a caminar, sí, claro, salió adelante, sí, se salvó, se salvó. Mariana, te mandamos un beso enorme desde Ramírez, de tu ciudad, desde tu querida ciudad de Ramírez, esperando verte pronto y ojalá podamos recuperar todos, ¿no? El beso, el abrazo, porque somos muy, especialmente los argentinos, ¿no? Somos muy cariñosos, vos lo sabés bien y la verdad nos está costando quedarnos en casa, privarnos de tantas cosas lindas a las que estamos acostumbrados, pero Dios quiera que esto pase pronto. Yo creo que esto, la única cosa que deseo, con todo mi corazón, es que esto nos enseñe, que nos enseñe a cuidar el planeta, a querernos más a nosotros, porque hoy cuando uno, cuando es imposible abrazar, uno le extraña tanto un abrazo, ¿no? Sí. O un beso. Yo aprovecho la ocasión para mandarle un beso a toda la ciudad de Ramírez, a mi ciudad. Que Dios los bendiga y le mando un beso enorme a mi familia, a toda mi familia y que los amo mucho. Mariana, un abrazo a la distancia, nos vemos prontito. Hasta siempre, muchas gracias. Hasta siempre. Chau. Chau, Claudia. Un beso. Chau, chau.